Y en el nombre del Señor Jesucristo, declaramos clausurada esta primera convención europea aquí en la ciudad de París, país de Francia. Demos un gran aplauso al Señor, que es la adoración, la honra, 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 la honra. Quiero invitar a todos los hermanos que están aquí, a todos los hermanos que están aquí, a todos los hermanos, si los nombro a todos, quizás alguien o muchos me van a faltar, pero a cada uno de los que han dirigido estos equipos, muchas, muchas, muchas gracias. A todos los que han dirigido estos equipos, muchas gracias, a nuestros pastores, muchas gracias, a mi esposa y a mis dos hijas, muchas gracias. Oremos todos, en el nombre del Señor Jesús, pidemos gracias. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos grandes, maravillosos que vivimos, delante de ti, Señor. A ti sea la gloria y el honor, Señor. A ti sea la gloria y el honor, Señor. Gracias por tu respaldo. Gracias, Señor, por tu ayuda, Señor. Por tu iglesia, Señor. Por tu iglesia, Señor. Por nuestros pastores, Señor. Por nuestros pastores, Señor. Por cada misionero, Señor. Por cada una de sus esposas. Por la iglesia tuya en Europa y en el mundo en cero. Gracias por la vitalidad que das a nuestro hermano Álvaro, Señor, para estar aquí con nosotros. Bendíselo de regreso, Señor, a Colombia. Oh, Dios mío, y concedle la salud cada día más, Señor. Concedle-lui la santé y su que tú, afin que puisse precier la palabra, Señor, y invitando tu iglesia en el mundo entero. Oh, Señor, gracias, Señor. Amén. 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 Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Glorios. Glorios, Señor. Amén. Hermanos, ha llegado la hora de partir. La hora de partir. Y vamos a salir como lo hemos hecho en orden. Y nos salimos a partir como lo hemos hecho en orden. Porque en este lugar tenemos que entregarlo pronto. A las seis de la tarde. Así ya. O sea, aquí estamos muy próximos. Yo quiero agradecer a todo el personal de este teatro Alhambra, al Señor Christophe, a Simón, Tomás, bueno muchas gracias a ellos, a todo el personal de seguridad, gracias, que Dios los bendiga. Hermanos, un abrazo, el Señor Jesucristo les bendiga, y si usted desea seguir hablando, que sería muy bueno disfrutar, salga y en el lado de la gente, si vous voulez parler, si vous pouvez, faites attention, sur le trottoir, sur le trottoir, s'il vous plaît.